Yo no sé conmigo, para que puedan saber, dónde está la rumba buena Caravana que, caravana hoy, caravana conmigo verás Caravana que, caravana hoy, caravana conmigo verás Caravana que, caravana conmigo verás Carcula, ven, 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 carculadora que, ven, ven Oye, oye, que no puede Carcula, calculadora Carcula, calculadora que, ven, ven Cuando venía de esa manera, cuando venía de esa manera Y después, su bebé conté su tiempo, que llenaron los instrumentos La ropa buena, la ropa buena, la ropa buena la mejoró La ropa buena, la ropa buena la mejoró Gracias por ver el video.